Era lo que estábamos esperando, porque tanto el fiscal como la jueza tenían pruebas contundentes, tienen pruebas contundentes. Entonces estábamos rogándole a Dios que la jueza dictara la prisión. Y la pena no te la saca nadie, pero saber que se haga justicia, eso nos ayuda un poco a atenuar un poco todo lo que estamos pasando. ¿Nos sorprendió o le sorprendió que primero el fiscal rápidamente pudiera pedir la preventiva, pero que la jueza automáticamente también le diera, le concediera este pedido al fiscal? Mirá, yo no sabía nada de este mundo de jueces y fiscales hasta ahora, pero me dijeron que la jueza tiene que tener pruebas muy contundentes para pedir una prisión preventiva y indudablemente las tuvo. Así que por eso la pidió y como te digo, para nosotros es un atenante a tanto dolor. Y que pague lo que tenga que pagar por lo que hizo. ¿Ustedes están seguros que fue Joan el autor? Los que están siguiendo el caso, fiscalía y la jueza, están seguros. Así que nosotros no tenemos duda. Bueno, ¿cómo sigue todo desde el parte de ustedes? Porque este camino es muy largo, es muy duro, es muy difícil, más allá de las medidas judiciales en sí. Sí, es un camino duro, eso nos dijo ayer el fiscal. Y tenemos que seguir y esperar hasta el juicio para que lo condenen como lo deben condenar. ¿Hay más autores? ¿Ustedes se entienden? Digo, más allá de que supuestamente Joan el autor del disparo, ¿hay más responsables? ¿No se van a quedar quietos? Yo creo que él mismo se va a encargar de decir quién estaba con él, así que... Porque yo por lo que veo, lo poco que lo conocí, no lo conozco, pero lo poco que vi es una persona que en cualquier momento va a empezar a... Solo no estaba. ¿A usted le extrañó que Joan el volviera a hablar ante el fiscal, que pidió hablar, lo usó como una estrategia? ¿Qué entiende usted? Solo estrategia para poder, si podía salir liberado de la situación. Así que, pero el fiscal y ya te digo, el fiscal y la jueza tienen pruebas contundentes, así que... Patricia dice que el paso del tiempo no cura las heridas, no sé si las cicatriza, pero bueno, atenúa. ¿Qué les pasa a ustedes ya pasado un mes y medio aproximadamente? Que el paso, para mí, el paso del tiempo se me hace cada vez más difícil. Y cuando te vas dando cuenta en la vida diaria de que no lo vas a tener más, es mentira. El paso del tiempo no cura nada, capaz, en años, pero ahora es difícil seguir, de no tenerlo con nosotros. ¿Está tranquila? Digo, ¿necesitaban en este momento esta medida? Es lo que hablaba con mi hija, porque si no hubiese salido de la prisión, por ahí estaríamos más desolados, pero igual, la angustia y el dolor siempre lo vamos a tener.